Concretamente en Dos Bocas, en la refinería Olmeca, en donde se reforma El Universal y varios medios de comunicación, sobre todo los medios de periódico, han estado haciendo circular fotos y videos anunciando, diciendo que se trata de una inundación. Bueno, pues al ver la cantidad de estulticia enorme que vociferan estos medios de comunicación y entre la trampa mediática que también desgraciadamente permean en alguna parte de la población, hemos viajado hasta Dos Bocas, allá en Paraíso, Tabasco, de la manera más sencilla y didáctica, explicarles cuál es la diferencia entre una inundación y un encharcamiento. Por ustedes, aquí lo tengo. Amigas y amigos de redes sociales, les habla su amigo Manuel Pedrero. Me encuentro en La Chontalpa, me encuentro en Paraíso, en el bello estado de Tabasco, y a mis espaldas se encuentra la refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Como tabasqueño, para nosotros es bastante normal conocer, no la tierra, sino el agua, como diría Pellicer. Y es que somos agua en el estado de Tabasco, cosa que es muy difícil de saber para los editores y los redactores del Reforma, del Universal, de Milenio, de Excelsior, que están cómodamente sentados en las oficinas de la Ciudad de México y no vienen, no vienen al estado de Tabasco, no vienen al lugar de los hechos para comprobar si es mentira o si es verdad que auténticamente la refinería se inunda. Para hacerse los fácil, sencillo y didáctico, y también para toda la población que esté viendo este video, vamos a hacer uso de una importantísima herramienta, la regadera. Fíjense ustedes. Les voy a explicar la diferencia entre inundación y encharcamiento. Aquí, lo que llueve un día en Tabasco, es lo que llueve todo el año en los estados del norte. Para nosotros estamos acostumbradísimos a que llueva y que cuando llueva, llueva fuerte. Pero hay una gran diferencia entre inundación y encharcamiento. Por eso, para la gente del centro y del norte, puede ser sorprendente ver cuánta agua puede llegar en el estado de Tabasco. Pero la inundación, estamos hablando de una inundación de varios metros de altura. Y un encharcamiento es simplemente, pues, un charco. Mire usted. Imagínese esto, multiplicado por 10, y nada más con estas fotos. Si yo le tomara una foto ahorita, a esta parte de la refinería, y se la enviara a las oficinas de reforma, la utilizarían como primera plana y dirían, no, se está inundando, dos bocas se está inundando en la refinería, nada de eso. Y justamente, es que la gran ventaja del estado de Tabasco, es que estamos benditos con lo verde, somos fauna, somos flora. Y la razón por la cual ustedes llaman inundación a un encharcamiento, es que Tabasco está tan solo dos metros sobre el nivel del mar. Toda la superficie, toda la geografía del estado de Tabasco, es una planicie. Lo cual significa que si llueve, pues no se va a ir a otro lado. Sin embargo, gracias a la ingeniería de los grandes expertos de petróleos mexicanos de Pemex, la mejor empresa del mundo, es que la tecnología y el desfogue de la zona de la refinería, no se logra inundar. Todas esas grandes maquinarias al fondo, no están en peligro. ¿Por qué? Por la sencilla y llana razón de que hay sistemas justificados, muy sofisticados, avanzados tecnológicamente, para evitar ese tipo de cosas. Entonces, la próxima vez que usted vea una foto del Reforma, del Universal, y a un escándalo porque ya se está inundando, no tema, no se está inundando. Esto no es una inundación, se llama encharcamiento y no pone en peligro una magna obra que tanto ha esperado el sureste mexicano como la refinería de Dos Bocas. Pues no caigamos en noticias falsas. Ahí les encargamos que compartan este video y que se lo etiqueten a su panista favorito para que ya no ande divulgando sus noticias falsas. Desde Tabasco, les envío un abrazo muy choco. ¡Viva Tabasco! ¡Viva México! Pues ahí está la información. Es, creo que, entendible. Tabasco, por cierto, algo que se me pasó nombrar en ese video es que todo el agua que cae en Chiapas, que Chiapas es una de las zonas con más relieve en la República Mexicana, todo el agua de Chiapas, de la montaña de Chiapas, cae en la planicie de Tabasco. Eso es un dato adicional. Entonces, es infantil. O sea, es infantil. Por favor, hay que elevar el nivel de debate. Y que ya no mientan. Una inundación tarda días, semanas, en irse. Pero la pregunta es, si Dos Bocas está inundado, ¿por qué está seco? No. Una cosa es cuando llueve y se encharca, y otra es justamente una inundación. Pero, pues, si llueve una vez al año, en tu pueblo, y no lo sabes que Tabasco llueve ahí cada día, bueno, pues no hay mucho que decir al respecto. Voy con información de última hora.